el otro día fue en la salida del pi que vimos como tajeo se gastaba la pasta en anuncios de Ryan Gosling y hoy lo vemos con brailín top time aquí tenéis el motivo por el que los brailín son hoy en día tan caros y sólo los compra la gente en los outlets porque no paran de gastar pasta en public y no dan buena calidad precio habéis visto ese reloj cobra que lo hacía en su día con la misma calidad vamos Messi es por en torno a unos 3.000 euros ahora vale prácticamente 8.000 así que brailín es otra de esas marcas que no son recomendables yo no la recomiendo lo que hacéis comprándola es pagarle la fiesta George Kern y compañía así que buscar marcas que dan mejor calidad que aprecio y que podáis pasar de generación en generación sin mucho más que decir hasta luego Lucas